¡Hola familia! ¿Qué tal estáis? Soy Pilar, me presento por si es la primera vez que me estáis viendo Y si os gusta este tipo de vídeos de complita, os invito a que os suscribáis aquí al canal Un día más os traigo mi compra semanal, que estoy súper contenta esta semana Porque me ha salido una compra súper baratita, que ya sabéis que cuando mamá me ha comprado Y es que parece que se te escapan las perras de las manos Pues yo esta vez, esta semana, lo he hecho de una forma muy económica Así que es verdad que he tenido que comprar menos productos que otra semana Yo no sé, pero las dos últimas semanas ni que lado O a las dos semanas gastarse lo mismo, pero me da a mí que no va a ser así Y ahora ya vamos con la comprita Esta semana hemos ido a Mercadona al día y al lado Y para de contar, ya no hemos ido a ningún sitio más Ahora, que me dure la compra una semana, tengo yo mis dudas Si no tengo que ir de aquí a 4 o 5 días a pedir alguna cosilla más Pero bueno, empezamos como siempre por Mercadona He traído estos yogures de gelatina 0% de fresa Que a mis niñas les gustaban, pero tuvieron una temporada que oye, que no lo querían Así es que pues deje de traerlo, porque me los comía yo He traído otra vez, por segunda vez, madre mía, que pecado esto La paracota esta Bueno, esto está buenísimo, es poco Buenísimo, es poco, esto está riquísimo Es buen sabor, suavecito Que es que, el móvil, está sonando, perdóname Que alegra el paladar, oye, esto está riquísimo Muy, muy recomendable Y eso que yo me lo he comido aquí, en el bol este Que no le he dado la vuelta, porque digo, anda Que no tengo ganas de porcar tantos platos Y como siempre soy claro, y que me han comido en cena Pues me lo he comido aquí Pero esta vez lo voy a echar en el plato Para que caiga el caramelo bien y ya, y degustarlo A las mil maravillas, oye Las copas de chocolate Las 4 copitas estas que suelo traer para las pitucillas Y la mousse, que a esta también le gustan mucho a mis niñas Esta mousse de chocolate, que vienen también 4 Y es sin gluten Flanes, el paquetito este de 6 Y los yogures para mis niñas Estos El paquete este grande de 16 yogures de sabores variados No he traído los de Jaime, porque todavía le quedan Me quedan como dije, no tengo que afilar Que tengo suficiente, porque ahora más que lo está comiendo para el desayuno Pimentito, que se me hace para hablar, porque estoy mojado Pimientos rojos y verdes congelados Esto me pasa lo mismo que con la coliflor, por ejemplo Y que con la, esto verde Ay, ¿cómo se llama? Brócoli, la brócoli Que lo estoy comiendo congelado, porque bueno, es una maravilla Es que no desperdicia nada No se me pone ni uno malo Esto es la cantidad que quiero Como esto ni siquiera hay que descongelarlo antes de usarlo Pues a las mil maravillas, oye Aquí, este batido de proteína Me he dicho que más que le traje ese uno esta vez Esto es de vainilla Porque le quedaban todavía, si es que bueno Yogures de arroz Uy, yogures de arroz Madre mía Arroz Los paquetitos estos de arroz Ay, madre mía Ya es que he perdido el mismo hilo Arroz integral Dos paquetes de estos que vienen cuatro En cada uno En cada uno Vamos allá, vamos allá Frena Vienen dos en cada uno Y le trae también estos garbanzos a la jardinera Porque sabéis que él lo suele comprar Estas cosas, estas legumbres del día Pero los garbanzos No las he encontrado No tienen gluten Y me gustan, están buenos Los edamames El paquetito de edamames Mi ensalada Esta que suelo traer también habitualmente La pizza Me estoy viendo por los gazapos que he metido antes Bueno, pa Pizza de cuatro quesos Para las pildoritas y para mi madre Oye, me habéis dado una alegría Cuando me habéis dicho que vosotros también compráis Muchas veces la pizza de cuatro quesos Porque ya me he sentido yo mejor Es que si él me entiende la pizza de cuatro quesos Digo, ¿verdad? Como alguien tiene que esa taja mía ¿Qué pasa? ¿No sabéis comprar otra pizza? Pues que esta es la que le gusta ¿Qué os voy a decir? Atún He tenido este paquete de atún Porque le hacía falta a mi marido Sí o sí Y comen al lado Hay veces que no hay atún Al natural Digo, bueno, me voy a llevar un paquetito Por si hace falta Pero de todas maneras he tenido más de al lado Es que esta vez He ido primero a Mercadona Que no me guste ir a mi primera Mercadona Porque luego me deja allí Las perras con cuatro cosinas Me guste ir primero al lado Y luego al Mercadona voy a comprar Las cosas así que me gustan más De allí Como por ejemplo Mirad Las tallitas estas De bebé Estas frescas Porque las de al lado A mi niña mayor A la mayor Le dan alergia A mi niña chica no A ella no le pasa nada con ninguna Pero no se le pone la cara Esto de aquí Con mucho granito Así es que le traigo esta Y papel higiénico Este de doble capa De la marca Bosque Verde Que sabéis que es el que suelo traerle habitualmente Y ahora aquí a uno de mis famosos incisos Para enseñar una cajita Que me ha llegado Mirad Disfruta Pues si no lo conocéis Os explico un poquito A lo de su modo Que estas son unas cajitas Que mandan mensualmente De forma variada Para sorprendernos Que tienen productos De limpieza De alimentación De belleza De opar De todo Y todos los meses Te sorprende Esta cajita Está valorada en 19,99 euros Que ya es muy barato Para las cosas que traen También os lo digo Pero ahora la podéis probar De forma mucho más barata Por 9,99 euros Solo Con un cupón Que me han facilitado Que es Mividipi Ya sabéis que lo dejo por aquí abajo puesto Y también abajo en la cajita de información Ponéis el código Mividipi Y os envían la caja Por 9,99 euros Sin ningún tipo de permanencia Ningún tipo de compromiso Si la recibís Y ya no os gusta por lo que sea Que lo dudo Porque veréis cuando la veáis Pues os podéis dar de baja Sin ningún tipo de penalización Ni nada Y la podéis conseguir Por 9,99 euros Voy a enseñar las cositas que traen Arco Digest Y esto para ayudarnos a hacer La digestión Estos son Ya están valorados En 8,5 euros Si es que fijaos Azúcar de coco No refinado Es cultivo ecológico Y no sabe a poco De belleza Me mandan este serum facial Tienes que echarte dos gotitas Una por la mañana Y otra por la noche Os lo voy a enseñar Y es pues para Que la piel Pues esté mejor No haga tantos estragos La edad El paso de los años El paso del tiempo Que todo lo que se pueda frenar Oye, bienvenido sea Un brillo de labios Así rosita Bueno, os lo voy a enseñar Aunque esto también Os lo he enseñado ya Por Instagram Mirad Aquí está No es nada De estos secos A ver Me veis para que me veáis Oye Lo que pasa es que aquí Sin un cachito espejo Bueno está Mirad Así que lo estoy estrenando aquí Con vosotros En vivo Y en directo Dos barritas Valor de chocolate 70% cacao Dulces De dulcesor De queso Esto tiene que estar Que tengo una gana De meterle mano Porque es que ya sabéis Que a mí el queso Aquí en esta casa El queso me da a mi marido Las demás Lo hagamos con locura Mi María Sabéis que no hace mucha gracia Soba Agua Se prepara en 3 minutitos En el microondas Este tipo de fideos Leche desnatada Flora Rica en omega 3 Para cuidar nuestro colesterol Soba terilla Que a mí estas cosas Me encantan para cenar Este tipo de fideos Además que se hacen enseguida Dos aguas de coco Y estos dos sobrecitos De cacao intenso Para desleírlo En la leche Que vienen de regalitos Ya os digo Estas cajitas Están valoradas en 19 Con 99 Que ya de por sí Sale fenomenal de precio Pues ahora encima Podéis conseguirla Con el cupón descuento De mi Bidipi Por 9,99 Os lo dejo por aquí abajo Por si queréis probarla Y ahora ya Seguimos con la compra Y de la pescadería He traído Estos langostinos He sido lo único que he traído Los langostinos Para mi madre Porque la verdad Es que pescado teníamos Todavía Es que no No he traído Mirad Los langostinos Que esto Esto sí que no falla Falla el pescado Falla carne Falla lo mejor Algo de fruta Pero los langostinos Nunca Se me había pasado Enseñaros los langostinos Sigo aquí con mis labios pintados Que no sé si me las he pintado mal O bien Pero bueno Bueno está Como esto da más bien brillo Que color Espero que no estemos mal la cosa Con esto terminamos La comprita de Mercadona Os voy a enseñar ahora Las cosas que ha traído Mi marido De día Que también He ido a las fruterías Es que mi gozo En un pozo Que yo pensaba Que habíamos ido A menos sitios Pero no La frutería También ha caído Ahora os voy a enseñar Las cositas Que ha traído Subensalada Esta De grumet Con nueces y queso Aquí está Esto de gana El carro de la compra Esto tiene que ser un tipo Porque nosotros Con la cantidad Que compramos No que es broma A ver si va a ver Luego algún representante De estas marcas Que me dice Oye que todo esto Que esto lo digo yo De grumet Vamos a ver La cesa Esta ensalada live Me ha enseñado por aquí Por detrás Tiene pollo y queso Esta dikepsi Lorena Con un 30% de descuento Aquí la veis también Con queso de cabras Y arándanos Y esto Que yo lo llamo Subbrotes Pero vamos Lo que viene Es lo que os digo siempre Perros canónicos Brotes de chubas rojas Aquí Estas cosas Estas en la compra De mi marido Tampoco fallan nunca Aquí está Su bolsita Con sus tres vegetales La brócoli La zanahoria Y la coliflor Atún Que tampoco falla Esto también lo trae siempre El paquete este De dos lomos De filetes de atún Hay que ver que Las compras se hacen Muy rutinarias ¿Verdad? Porque siempre Aunque variamos Algunas cosas Pero más o menos Siempre sota cabello y rey Aquí Su mousse esta De proteína Su pudding Más bien Más que mousse pudding Con 20 gramos de proteína Albaricoque Esta bandejita Trae esta vez cuatro La veis anterior Me acuerdo que Que traía solo tres Ha traído también Desodorante De este De la marca Que ya no me atrevo a decir La marca Porque la otra vez La dije más Os dije la marca Día Pero no era marca Día Es una marca blanca Que no sé qué marca es Porque ni lo pone Bon Bon T Bon T Será una marca francesa A lo mejor Digo yo A saber Jamón Este blister De un euro Jamón partido En loncha muy finita De la marca De la marca Narodul Su latita Esta también De bonito Del norte Que la trae siempre Y la barrita De proteína Que cosa más rara Que también Ha tenido Nada más que una Pero 30% Este de proteína Tortita Tortita De estas de maíz De la marca Bicentury Y su pan bimbo De este Sin corteza El paquete Pequeño Integral De trigo Ha traído también Esto que es Arroz Este integral Tiene pinta así Míralo Arroz integral Este de la marca SOS ¿Cuánto viene aquí? Un kilo Para 10 o 12 raciones 10 o 12 raciones De nadie De eso no le da Muchas menos Ya os lo digo también Y ha traído Ah aceite Este aceite De oliva virgen Este creo que es intenso Por el color que tiene No lo pone por aquí Pero bueno Este no lo utilizamos Para cocinar Él por las mañanas Se toma Todas las santas mañanas Una cucharada de aceite Que a mí se le pone El estómago en los ojos Nada más que de verlo Ah y bueno Por aquí ha traído Otro también Otro paquetito De arroz este Integral Que os he dicho Porque si yo sabía Esto de 10 o 12 raciones Para que sea Unas raciones muy menuditas Si no Y pescado Ha traído Estas rodajas De pez espada Congeladas Que es la primera vez Que vienen por aquí 600 gramos A ver que las veáis Así me limita Ahí Que no tiene letra Aquí La gelatina esta De proteínas también De frutos rojos Y ya está Esto es lo que ha traído Del día Voy a ver las cositas Que ha traído De la frutería Que con tanta fuerza Aquí no me había dado Ni cuenta Fijaos la carga Estoy llegando palmas Con las orejas Pensando Que hemos comprado Esta semana Menos Madre mía De fruta carga Bien Bueno Está todavía embolsada Ha traído Según estoy viendo Nexarinas No son melocotones De estos rojos Pequeñitos Mira por el primero Que viene ya malo No sé si se aprecia Por ahí Pero mira El primero que he sacado Vaya tela Ciruelas De estas rojas Ha traído Estas Poquitas A la hora le gustan mucho Uvas Ha traído Todas estas uvas Madre mía Muchas me parecen Veremos a ver Si no se ponen malas Kiwis Ha traído Cinco bienes Cinco kiwis Así que me gusta Enseñaros las piezas Aunque sea una sola Pero que las veáis Y plátanos Estos son plátanos No son bananas A ver Ana se los come Esto Fenomenal Manzanas De estas De la venosa Yo es que creo Que en estas fruterías No hay la colne Está en la venosa Pero bueno También está muy rica Son grandecitas Naranjas De estas De zumo Que ya sabéis Que yo me las como así De postre Fresquita Son grandes Son grandes Claro Son de zumo Pues así Y peritas De estas de agua Que son muy dulces A traer estas poquitas Y ahora ya para terminar Os voy a enseñar Las cosas que he traído yo De al lado La verdad es que me pensaba Que la compra La más pequeña Pero de pequeña No hay Que ya tengo la encimera Prácticamente llena Las galletas Estas rústicas Que les gustan mucho A las niñas Son baratitas Y encima las he pillado Con un cupón Así que creo que se me han quedado En 79 céntimos Fenomenal Atún He traído He traído este paquetito Porque ya había cogido El de Mercadona Pero como aquí Atún Lo consumimos mucho Y es más económico Y digo Vean que me lo llevo Queso He variado No he cogido El de Montaña Riaño He cogido La pastorcilla Porque en Montaña Riaño Se ha subido la parra Y ha subido bastante el precio Este sale a 6,85 El kilo Me ha salido esta cuña Por 11,06 Lo vamos a probar A ver si nos gusta Si no Pues a ver Habrá que volvar A Montaña Riaño El pan El formato este familiar Que traigo yo De pan de molde He dicho pan de molde He dicho pan de molde Que siempre digo pan mismo Pero ahí estaba Un poco avispaz Por todos los gazapos Que he metido antes Apis Foie gras De este Apis Paté de este suave Que me lo estoy llevando yo también De bocadillo Está muy rico Y a mis hijos Como digo También les gusta Así que fenomenal Para mi madre El zumo este de naranja El formato pequeñito De un litro Porque está bebiendo Muy muy poquito ahora Y se le pone malo Las galletas Que están abonadas aquí a casa Esto no falla Cada vez que voy Para hacer empanadillas Estas obleas grandes Vienen de 16 Son muy muy grandes Pero yo estoy a suelo hacer así Mi fanta de naranja Mi supernova Aquí va Natillas De estas de vainilla He traído dos blisters Uno me ha salido más barato Con un cupón que tenía Pero el otro no Porque más que te dejaban pasar Un cupón con compra Así es que nada Más que podés pasar uno Y luego galletas de estas Barquillos He traído de nata Dos y uno de coco Porque me quedan ahí todavía Y de chocolate No he traído ninguno Porque tengo aún Pebollitas He traído dos cebollas Os las voy a enseñar Para que lo veáis Porque ya sabéis Que se me ponen malas En mercadona En mercadona Hay que cogerla En bolsa No se puede coger la granera Así es que me he traído dos Fideos de estos finitos De cabello de ángel Para echárselos en el caldito Que se hacen en 03 Y un pister de este De pechuga de pavo Que me ha salido súper bien Ni a dos euros Ni a uno con 89 Me ha salido a uno con 59 Con un cupón descuento Y hasta aquí ya La súper compra de hoy Que yo pensaba Que iba a ser más chiquinina Pero no ha sido una de chiquinina Está bastante bien Al único sitio Que no hemos ido Ha sido a la carnicería Pero bueno Se nota económicamente Porque ya sabéis Que las carnes Pues es lo más caro No me enrollo más Espero que el vídeo Os haya gustado Si ha sido así Ya sabéis que os voy a pedir Que le deis un like Que os suscribáis al canal Y que me hagáis aquí Compañía Y que os hubiese dicho todo Os mando Un besazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!